Pues bueno, yo voy a empezar hablando de un poquito del producto que vamos a probar. Somos de esas reunidas, somos una asociación de ganaderos, es decir, hacemos el producto completo, digamos. Nosotros tenemos los cerdos, como hay muchas empresas de jamón, no sé si lo conocéis, pero bueno, os lo digo yo ya, pues compran los cerdos a otros ganaderos, es decir, no se hace todo el proceso. Unos son ganaderos y otros son industriales. En nuestro caso, pues, es una asociación de ganaderos que se han hecho industriales. Entonces, ahora mismo, pues, controlamos el proceso. Eso quiere decir que tenemos, pues, una genética propia que hemos ido matizando, que hemos ido perfeccionando durante los años y que trabajamos para nosotros mismos. No es lo mismo que yo esté engordando un cerdo para otra persona a que lo esté engordando para mí, ¿no? Que siempre le voy a dar, pues, mucho más mimo, ¿no? Voy a ir buscando un producto que tenga una calidad singular. Gracias a eso, pues, bueno, hemos sido el mejor jamón de España en el año 2016 y en el año 2017 y hemos sido finalistas en el año 18 y en el año 19. Es decir, que, bueno, al final es una empresa que está apostando por hacer las cosas bien y hacer un producto de una calidad máxima. Estamos en Belmez, esto es Córdoba, y estamos adscritos a la denominación de Origen Protegido a los pedroches. Vamos a catar dos paletas. En los platos está escrito Encinares del Sur, que es nuestra paleta de bellota 100% ibérica, y Solera ibérica, que es nuestra paleta de cebo de campo, también 100% ibérica, porque nosotros solo hacemos 100% ibérico. Apostamos por un cochino, lo que era antes el cerdo ibérico puro, ¿no? Es decir, apostamos por esa genética racial de una joya gastronómica, como es el ibérico, que solo tenemos en nuestra península, ¿no? Los dos están, en este caso, que vamos a hacer la cata, amparados con la denominación de origen, con los pedroches, y vamos a probar unos productos, como podéis comprobar, del año 2019. Este es un producto totalmente natural, es decir, los animales están sueltos en el campo. Entonces, las dos paletas que vamos a probar hoy, van a ser distintas de las dos paletas que puedan comprarnos a nosotros, o que puedan probar nuestras, dentro de un día, dentro de dos. Porque es un producto natural, es decir, cada cochino se alimenta de una manera, siempre se dice, como media, 10 kilos de bellotas al día y 4 de hierba. Bueno, pero un cochino comerá 14 de bellotas y 2 de hierba, ¿vale? Es un producto natural, con lo cual, cada producto es distinto. Es decir, no hacemos tornillos, ni hacemos un jamón genérico. Luego, nuestras bodegas son naturales también. Es muy importante, los mohos le van a dar un sabor particular, que, bueno, que no vamos a tener en una bodega artificial, en una cámara frigorífica, ¿no? Digamos. Así que nada, vamos a empezar. Es muy importante que el jamón esté, en este caso en la paleta, a temperatura ambiente, porque es como más lo vamos a disfrutar, que sea una loncha fina y que esté recién cortada. La parte de la loncha fina, espero que esté bien, porque la acabo de cortar, recién cortada, acabo de cortarla, lo habéis estado viendo. Y luego un matiz, pone solera ibérica y encinares del sur en los platos, pero no tiene por qué estar así, ¿vale? Luego, al final de la cata, os voy a preguntar, a ver, si lo hemos colocado como está escrito, es decir, si la loncha que está, donde pone encinares del sur, corresponde al bellota 100% ibérico, encinares del sur, o por contra las hemos cambiado, y correspondería a la que pone encinares a solera, realmente, y la que pone solérica a encinares, así que luego me lo decís. A los que acertéis, os damos una papelita extra para el sorteo que vamos a hacer luego, o sea, que ahí hay que ir afinando. Bueno, pues nada, me voy a coger yo también un platito, este, ¿eh? Me voy a quedar yo un platito y vamos a irnos a esa fase visual. En la fase visual, vemos en la ficha que pone color del magro, el magro y lo rojo, ¿vale? Entonces, en el color del magro, nosotros le estamos tratando de un ibérico 100%, 100% ibérico, un ibérico puro, ¿no? Al final, estos son animales rústicos, son animales salvajes, adaptados al medio, a la dehesa, es un binomio que, cerdo ibérico dehesa, ¿no? ¿Dónde voy a notarlo? Pues en ese color tan intenso, ese rojo, ¿veis que? Porque muchas veces vemos jamones y tiene un color mucho más pálido, ¿no? Mucho más naranja, rosáceo, entonces ahí estoy viendo que no estoy trabajando con un ibérico puro como trabajamos nosotros. Tiene que tener un color, bueno, más bien tirando a púrpura, incluso vino. Es muy importante que el color no tenga variaciones, es decir, al final el color debe ir de más intenso a menos cuando se va acercando a la grasa, pero debe de ser muy gradual, es decir, eso quiere decir que el proceso de maduración ha sido el adecuado. Estamos hablando del 2019, es decir, estamos para una paleta con un tiempo de curación bastante elevado. Siguiente, nos vamos al color de la grasa. Aquí es fundamental que la grasa sea de color blanco. No tiene que haber amarillos nunca en la grasa de jamón. Uno de los mayores problemas que tenemos cuando consumimos el producto en casa es que no se limpia. Hay que tener en cuenta que esto tiene una caída y por eso pagamos de una manera diferente cuando lo compramos loncheado a cuando lo compramos en pieza. Entonces es muy, 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 muy importante que limpiemos siempre el producto, que no vaya ningún color amarillo a esa loncha. ¿Dónde podemos notar también una calidad del producto, una serie de identidad de nuestra empresa? Pues en esa parte del tocino. Al final el tocino es muy blanco, muy marfil incluso, pero realmente esto se debe en parte a la raza, pero se debe en parte a la alimentación. Es muy importante, siempre hablamos de bellotas, 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 pero si el cochino no tiene hierba, no se alimenta de esa hierba, la hierba tiene factores antioxidantes. Más allá de que a nivel cardiovascular sea muy interesante para nosotros, nos permite darle una mayor curación al jamón porque no se nos va a enranciar la grasa. ¿Veis? Alguna vez hay jamones en los que entra mucho el amarillo, ¿no? Nosotros, mirad qué porcentaje de grasa, qué limpita, qué bonita. Ahí tenemos una grasita que es ideal, blanca tiene que ser, como estamos viendo aquí. ¿Veis que casi no hay diferencias entre las dos? Va a ser muy difícil diferenciar uno y otro porque estamos hablando de la misma genética, 100% ibérico y el proceso es muy similar. Luego nos metemos en el proceso un poquito. Intensidad e uniformidad del brillo. Siempre nos han hablado del veteado, el veteado del jamón, ese veteado del jamón, ¿no? Y siempre tenemos esa sensación de que esa loncha buena de jamón realmente es la loncha, pues vamos a decir, del Atlético de Madrid, ¿no? Que va roja, blanca, roja, blanca, roja, blanca, pero ese veteado realmente se lo da el cruce con Duroc. Nosotros lo que nos interesa es lo que infiltra el cerdo, esa grasita y esa grasa es la de mayor calidad para nosotros. ¿Dónde la vamos a ver? En el brillo. Es decir, la loncha de calidad brilla. Es cierto que aquí tenemos un hándicap que es que el plato es de cartón, entonces puede absorber un poquito, igual no se aprecia tanto, pero vamos, las dos lonchas que tengo yo aquí tienen un brillo que la verdad es que es muy bonito. Pues ahí estamos hablando de esa grasa, de esa grasa de calidad, de esa grasa que realmente diferencia al cerdo ibérico puro de todos los demás cerdos a nivel mundial, ¿no? Una jodia gastronómica que tenemos aquí. Y luego nos vamos a la infiltración, que aquí es pues lo que yo os estaba diciendo, no tiene que ser esas rayas ese veteado, sino que tiene que ser un poquito pues lo que estamos viendo en estas lonchas, ¿no? Realmente que a nivel muscular pues tenemos esas rayitas así más suavecitas. Eso habla de un cochino viejo, es decir, nosotros nos vamos a unos dos años aproximadamente del animal. La norma se quedan 14, es decir, le damos casi, bueno casi el doble no, pero un 50% más. ¿Qué conseguimos con esto? Pues vamos a recordar por ejemplo algo que sea más fácil de asociar, ¿no? Pues por ejemplo con la carne de ternera, con la carne de buey, ¿no? Cuando le damos ese puntito más conseguimos una textura que va a ser mucho mejor cuando la metemos en boca, cuando la metamos en boca, va a ser mucho más correosa. Lo vamos a ver en nada, en nada ya lo probamos, que veo caras de impaciencia, hablo mucho, y ahí nada, pues seguimos notando esa calidad de dos productos que bueno, que tienen una calidad, bueno, singular. Vamos a irnos a la fase táctil. En la fase táctil hay una que pone facilidad de masticación, esta va a ser táctil en boca, es decir, yo voy a hablar de ella, pero va a ser cuando la probemos. En la fase táctil, la fluidez de la grasa, es muy importante consumir el jamón a temperatura ambiente, el jamón o la paleta, vamos, a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque la grasa del ibérico se funde a unos 24 grados de temperatura, así que por ejemplo, si compráis loncheado y lo conservamos en frío, que es lo ideal, pues es importante sacarlo, no una hora antes, como se suele decir, yo lo sacaría el día antes, es decir, que tenga, esté totalmente atemperado para que podamos disfrutarlo. ¿Dónde vamos a notar la calidad? Pues probablemente al contacto con nuestra mano, una grasa de mucha calidad, veis que en este caso, pues prácticamente desaparece, es decir, se vuelve casi transparente, ¿no? En ese contacto con mi calor corporal. Yo recomiendo siempre comer el jamón o la paleta con las manos, precisamente esa mano va a calentar un poquito más la loncha y yo la voy a disfrutar más, llamarme purista, pero eso de coger el palillito o coger el tenedor para coger la loncha, pues estoy perdiendo calidad el producto. Así que nada, lonchita con la mano. Además, esta grasita que me queda en el dedo, esto, vamos, yo tengo las manos súper suaves de cortar jamón, o sea que nos viene hasta bien. Vamos a textura, la textura va a ser en boca, va a ser en boca también, pero ¿dónde podemos notar también la textura? Podemos notar en que la loncha realmente tiene una curación adecuada, porque no está, digamos, si yo tiro de ella, no está chiclosa, no se rompe fácilmente, yo tiro de ella y veis que rompe. Ahí estoy notando una curación adecuada del producto. Olfato. Vamos a por la loncha. Un truquito para olerla no es ahora mismo hacer así, que también, cuando el producto es bueno, lo vamos a notar, sino que es levantarla, si yo la levanto, ahí sí que nos sale totalmente el aroma. Entonces recomiendo que esté en el plato, la levanto y ahí sale el aroma. ¿Qué nos da el aroma? Aquí nos damos, no somos nadie, o bueno, al menos no es una cata técnica, entonces en el aroma lo único que vamos a buscar es un aroma agradable. Si nos da un aroma agradable, vamos a notar que el producto es de calidad. Aquí los piensos muchas veces nos dan aromas amargos o nos dan aromas rancios, aunque luego igual no se note tanto en boca. En el aroma es donde podemos notar esa alimentación en extensivo. Cuando hablo en extensivo es, nosotros a los animales de bellota les damos tres hectáreas. Es difícil pensar lo que son tres hectáreas, es coger el estadio de, ya no se llama Sarriá, el estadio del español, el estadio del Barça y el estadio olímpico, y meter un cerdo allí en esos tres campos. Aquí estamos en Barcelona. Y al cebo de campo le damos seis o siete hectáreas, porque se crían en las mismas dehesas, y como hacemos menos animales, tienen mucha más libertad. Viven en piaras, pero si no vivieran en piaras podían ni verse unos a otros con la cantidad de espacio que tienen. Vale, llega el turno de probarla. Os voy a contar un momentito y ya la probamos. Jugosidad. El jamón tiene umami. Sabemos que es dulce, salado, ácido y amargo, cuatro sabores básicos. Se ha descubierto un quinto sabor en Japón, a mediados del siglo pasado, que es como un potenciador del resto de sabores. El jamón tiene umami, nos hace salivar en el momento que entra en contacto con nuestras papilas gustativas. Ahí vamos a encontrar esa jugosidad. Es un producto curado, crudo. Es carne cruda. Y realmente veis que cuando lo metemos en boca no se nos hace pesado, no es correoso, ¿no? Eso es aparte de la textura. Punto de sal. Esto es muy particular. Lo que a mí me parece salado, a alguien le puede parecer dulce, lo que a alguien le parece dulce, le parece salado. Pero bueno, en particular, la denominación de origen Los Pedroches es la zona donde más encinas hay en España. La bellota de encina es una bellota muy dulce. Entonces los animales van a dar esos tonos dulces. Y luego, pues el afinamiento que hace cada bodega en particular. Nosotros siempre en la analítica, pues damos un jamón que es, en general, muy poco salado. Una paleta que es muy poca salada. Lo vais a probar ahora en boca. Nos vamos al sabor placentero. Realmente esta es la parte más bonita, ¿no? ¿A qué nos recuerda siempre el jamón? ¿A qué nos recuerda siempre la paleta? A buenos momentos, ¿verdad? Nos recuerda familia, nos recuerda amigos, nos recuerda navidad. A mí me recuerda a dehesa. Los que no tengáis la, no hayáis tenido la oportunidad, pues os recomiendo que visitéis la dehesa. Es un, bueno, es uno de los ecosistemas más bonitos que hay, más en esta época del año, ahora final de montanera. Intensidad del aroma. Lo que hemos dicho. La hemos olido. Pero ahora vamos a notar el aroma en boca. ¿Vale? Eso es lo más importante y donde quizá vamos a notar una diferencia entre las dos lonchas. A ver quiénes luego sacamos esos matices. Tenemos un cebo de campo, 100% ibérico, como hemos comentado. Solera Ibérica es nuestra marca. Nosotros dejamos los animales en montanera. Es decir, son animales que aunque no tenga por qué por el color verde del precinto, son animales que sí que han comido bellotas. Pero la alimentación la complementamos a base de hierbas o a base de pienso, si es necesario. Solo sacrificamos el cebo de campo en los primeros meses del año. Porque sabemos que aunque yo le dé bellotas a un cerdo, si lo sacrifico en agosto, cuando ha estado todo el verano comiendo pienso, pues es como si fuera un cerdo de pienso. ¿Vale? Entonces nosotros solo sacrificamos en los primeros meses del año. Es prácticamente un bellota, podríamos decir. Pero bueno, tiene ese matiz, que sepamos que aquí hay una alimentación totalmente natural, recursos naturales, sin ningún añadido. Aquí sí le damos ese complemento. Persistencia. El jamón de bellota, la paleta de bellota, para mí es el producto más barato que hay. Me diréis, ostras, si vale hasta 3.000 euros hay jamones, ¿no? Pero es que con una loncha, yo estoy toda la mañana degustándola. La persistencia. Con dos lonchas, estoy toda la mañana degustándola. Entonces, eso sí que lo vamos a notar. Vais a ver si hay mucha diferencia con el cebo de campo también, si se nota ese puntito, ese puntito de la hierba. Y luego nos quedaríamos en una sensación general. Así que vamos ahora por ello. Recomendación siempre. Cogemos la loncha por la zona magra. ¿Por qué la cogemos por la zona magra? Porque así lo primero que va a tocar nuestra boca es el tocino. Le vamos a dar, perdón, le vamos a dar tiempo a que el tocino se funda y nos impregne de sabor, de aroma, de olores, todo lo que es nuestra boca. Así que la cogemos por la zonita magra y la introducimos en la boca. Lo ideal sería cerrar los ojos y pensar en nuestras dehesas en la zona de los pedroches y dejarla unos tres segunditos en la boca para que se deshaga totalmente esa grasa y a partir de ahí masticamos. Si alguien quiere, ahora mismo, entre loncha y loncha, para limpiar un poquito la boca con una regañada, para así ver un poco la diferencia. Recomendación. Siempre, perdón, recomendación. Siempre solemos acompañar el jamón con pan, solemos acompañar con pico, solemos acompañarlo con regañas. Mi recomendación es, bueno, hacerlo si queréis, pero que siempre vaya la loncha antes. Es decir, yo me meto la loncha de jamón, la loncha de paleta, la disfruto y luego ya meto la regañada o el pico para, pues, acompañar a la loncha en boca y para limpiar para la siguiente. No hagamos un mini bocadillo porque en un producto de calidad, pues, al final, el pan va a disimularme totalmente ese producto. ¿Qué tal que me decís? ¿Estáis notando cómo, digamos, nuestro jamón? Es que siempre me voy, ¿eh? Nuestra paleta realmente tiene como una entrada suave en boca. Es decir, casi cuando entramos en boca es bastante suave, bastante dulzona, pero a medida que queda en boca, por eso os he recomendado esos tres segundos, porque realmente, si yo tuviera que escoger, a mí lo que me sobra en esta loncha es lo rojo. Lo que me aporta es lo blanco. Entonces, ese tocinito, si yo lo dejo esos tres segundos, es lo que va a hacer que ese retrogusto me quede durante más tiempo y note esa persistencia en mi boca. Vamos a por la segunda. Muy importante, acordaros de lo que hablábamos de textura. Un producto crudo, es decir, jamón y sal, pata de cerdo y sal. Y realmente no es nada fibroso, no es nada corroso, no se hace bola. ¿Por qué no se hace bola? Porque tiene una curación adecuada. ¿Por qué tiene esa textura tan buena que no es nada fibrosa? Por esa edad de los animales que tenemos. Y aparte, tres hectáreas por animal. ¿Por qué le damos tres hectáreas a los animales de bellota? Un poco por vicio, por decir, no, le damos tres, esto es el que le dé más. No, realmente es para que los animales caminen. Y al caminar, pues es cuando van infiltrando realmente en el músculo, aparte de ir estilizando. Bueno, alguien que se atreva a decirme qué tal la experiencia, habéis notado lo que estamos comentando. Es decir, seguís todavía con el aroma, seguramente. Sí, vamos a repetir la cata en Belmez, en nuestras instalaciones. Algún día seguro que lo publicaremos en nuestras redes sociales. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Ahí tienes una pata diestra y aquí tienes una pata zurda. ¿Es verdad eso de que la zurda es más buena que la diestra o es una leyenda urbana? Es una pregunta interesante. Es tal la leyenda que incluso Universidad de Cáceres, creo, puede ser que me equivoque, hizo un estudio en el que le puso sensores a los cerdos, a ver si realmente uno se tumbaba para un lado y otro para el otro. Y uno se tumbaba para un lado, otro se tumbaba para el otro, otro para delante, otro para detrás. O sea que realmente ahí no hay ningún problema. Sí hay diferencia en cuanto al corte. Es decir, a mí como diestro me es más difícil cortar este lado. Pero bueno, ofrecemos servicios de formación a través de la empresa para todo el que esté interesado. Una ponía Encinaes del Sur, Bellota 100% ibérica, otra ponía Solera ibérica, Cebo de Campo 100% ibérico, ambos con denominación de origen protegida a los pedroches. Y yo os pregunto, que levante la mano el que crea que la loncha que ponía Encinaes del Sur correspondía realmente a esta paleta, la de Bellota 100% ibérica. Levantamos la mano y contamos un poco. Así, a mano. Encinaes del Sur, Bellota. Encinaes del Sur. Sí, 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 Encinaes del Sur correspondía con la Bellota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce. A la hora de colocar las lonchas, yo he colocado una loncha donde ponen Encinaes del Sur y he colocado otra loncha donde pone Solera ibérica. Y lo que estoy preguntando es si realmente las he colocado de forma correcta o las he cambiado. Es decir, si donde ponían Encinaes del Sur realmente estamos tomando un Cebo de Campo o si no, donde ponían Encinaes del Sur realmente estamos tomando una paleta de Bellota. Ahora, ¿quién opina que estaban bien colocadas y quién opina que al revés? A ver, ¿bien colocadas? ¿Bien colocadas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. ¿Y que estaban al revés? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, más. Diez, hagana un poquito y el resto pues no os mojáis, ¿no? Eso es genial porque realmente habla de que hacemos un Cebo de Campo que es tan, tan, tan espectacular que realmente a muchos os ha hecho dudar y habéis pensado que estaban cambiadas, pero no estaban cambiadas. Es decir, donde ponía Encinaes del Sur había un Bellota 100% ibérico y donde ponía Solera ibérica realmente había un Cebo de Campo 100% ibérico. Entonces, me parece genial para acabar esta cata, proceder al sorteo ya que estamos todos aquí esperando también por la paleta y bueno, resumirlo de esa manera. Es decir, son dos productos geniales, pero Juan, es tan singular el Cebo de Campo que es que prácticamente es similar a un producto de Bellota. ¿Y la diferencia al precio cuál es? No damos precios en las ferias. ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Hay una diferencia, luego lo hablamos en el catálogo y lo vemos. Pero realmente nuestro Cebo de Campo, matizo eso porque no todo el mundo hace el Cebo de Campo como nosotros hacemos el Cebo de Campo realmente. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí en el stand, espero que hayáis aprendido un poquito más sobre paleta y nada, lo que queráis buscarnos de esas reunidas Encinaes del Sur, Solera ibérica. ¡Muchas gracias!